Música Bueno, yo he visto que a un niño llamado Zidane le dicen albóndiga, nada más porque es gordita, pero nada más he visto eso, porque eso es falta de respeto y también porque eso se siente feo. Sí, le ha dicho a la maestra. ¿Y la maestra hace algo? Sí, les dice que lo dejen de molestar. Sí, es que una amiga que se llama Fernanda no quería jugar conmigo y estaba jugando con sus amigas, así que a la maestra que jugará conmigo y después sí jugó conmigo. Es que a un amigo que se llama Alberto Santiago le quitó una goma para borrar a su compañero. ¿Y tú sabes por qué se la quitó? No, creo que a veces se le porta mal. No, creo que a una amiga de los cuidados. No, digo que a la maestra de hacer queicias de lasVадysz, siendo mi hijuep todas dudas. ¡Nos vemos en el próximo no! Decticamente el próximo no montrer el día, Que tratante las cosas más. L 울���as de largo